Para la invención, pues primero... ...en este caucho que me estoy imaginando que es mi cuerpo, necesito dos puntos de sujeción. Esta es la C. El mal de machete, también conocido como marchitez, es una enfermedad causada por el hongo serato... ...estas personas habían sabido... ¿Piensan? Se resuelven las preguntas. Adiós. ¿Ves mi armamento mejorado? ¿No tendrás... ¡Necesitar ayuda con el desagradable! Uri, que busca incluir... ¡Tili! ¡Tili! ¡Guau! ¡Doble océano! ¡Ti! 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 Con el vuelo! ¡Ti! ¡Este es mi sistema de cuerpo completo! ¡Ti! ...el patrimonio de Freddy Ramos! Los precios oscilan entre uno con Es que nada me enganchó Expectativas para mí Mucho más alto Atendía a los más pobres Buscando responder a su hambre de pan Buros, pero tenemos algunos Ay, ya se está Representar a ustedes en este desfile de Les amo Porque si lo mandaras empacado al pueblo No De sus tres hijos, él estaría con el que murió Era una especie de queso fundido o algo aquí ¿Cómo se enamora? Gracias al experiencia y profesionalismo de los dos camarógrafos Y para que derrame tu pre... Y ahora Si no Vídeos favoritos en canal Era prima tercera de las señoritas pájaras Ana, ¿quién? Olvidados por... Vivió prácticamente sin sufrir El señor Alma Es una excelente persona Por intenso Quedarse, claro No, no explique Esa torrente sanguínea va de pies a cabeza ¿Hagamos piedra? Otra ¿Estás bien, amigo? Adiós ¡Venga! Ve Sí fue Como cuando lo conocí Lo general de todo No, 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 espera ¿Y aún tienes con... Las gomotas, ¿eh? Presonando Presonando La última Dame Y si quieren podemos intercambiar un vaso de limonada por pastel. Seguro. Bien, nos vemos luego. Yo allá me doy cuenta que soy una persona chiquitica, chiquitica de ahí. De intelecto artístico. Fin de semana. Egyptian. Felicidades, Miss Pinzón. Su proyecto tiene un gran futuro. Soporte de gestión y trazabilidad para los cultivos. Efraín. Aunque ya está habilitado. Efraín. 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 Gracias.